a su negocio. Vamos a orar por nuestra hermana Doris Eunafre, está pidiendo por su negocio que haya venta y por sus hijos. Padre de la gloria, en esta hora, Señor, estamos pidiendo por nuestra hermana Doris Eunafre, estamos pidiendo, Señor, que usted bendiga su negocio, Padre, haz que haya venta, pon en ella gracia, Padre, pon en ella prosperidad en su negocio, Padre, yo te pido, Señor, que tenga misericordia de ella, Padre, ayuda a la aumenta de la fe, Señor, toma la vida de sus hijos, sálvalo, líbalo de todo mal, de todo accidente, de todo plan que el enemigo quedará a copiar la vida de sus hijos, Padre, yo te pido bendición y prosperidad sobre el negocio de nuestra hermana Doris. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar por nuestro hermano María Palauzino, ella está pidiendo oración por su vida, para que Dios traiga sanidad, también por su vida espiritual y por su esposo Daniel. Padre Santo, en esta hora, yo te estoy pidiendo por nuestra hermana María, Padre, yo estoy pidiendo, Señor, que usted traiga sanidad, Señor, a su vida espiritual, sálvala, Padre, ayúdala cada día para que ella te busque, Señor, dale fuerza, dale fortaleza, Padre, toma la vida de su esposo Daniel, salva, Señor, su esposo, Señor, bendice esta familia, Padre, pon en ellos, Señor, el deseo, Señor, de buscarte cada día, Señor, en tus manos preciosas, Señor, ponemos, Señor, esta petición, yo sé que usted puede resolver esta necesidad. Gracias, Señor. Amén. Hey, 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 hey Créer, créeré, oh, créeré, créeré, oh, créeré, 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 oh, oh. Cuando sientas desmachar, y que ya no hay fuerzas para contiguar, has pensado abandonar. Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra Vamos a seguir orando, clamando, ¿verdad? Vamos a orar por nuestra hermana Nadia Rico, ¿verdad? Nuestra hermana Nadia está pidiendo que el Señor La bendiga económicamente, ¿verdad? Y por el regreso a la casa y la hora del Señor Vamos a orar, hermana, Dios puede restaurarte Cada día, no te alejes, no te desanimes, ¿verdad? Pero busca una iglesia, hermana Busca una iglesia, si no puedes ir toda la semana Transitira dos veces a la semana Pero es necesario esforzarnos, buscar a Dios Padre Santo que estás en los cielos En esta hora estoy clamando por la vida de nuestra hermana Nadia Rico Padre, yo te estoy pidiendo, Señor Que usted la bendiga económicamente, Padre Que tenga misericordia de ella Yo sé que tú eres el dueño del oro y de la plata, Padre Yo también te pido, Señor Que usted restaure su vida espiritual Ayúdala, Padre Redargulle el Espíritu Santo Para que ella pueda buscarte nuevamente, Señor A tu casa, Señor No la dejes, no la desampares, Padre Yo te pido, Señor, que tenga misericordia de ella Y que pongas en ella un espíritu de motivación Para asistirte y que ella pueda ser restaurada En el nombre de Jesús de Nazaret Vamos a orar con nuestra hermana Mariana Salazar Ella está pidiendo oración por su familia Por situación económica Vamos a orar por ella Padre Santo que estás en los cielos En esta hora estamos clamando a un Dios vivo A un Dios que todo lo puede, Señor Estamos clamando por la familia, Señor Que nuestra hermana Mariana Salazar Restaura su economía, Señor Ayúdala cada día para que ella te busque, Padre Pone en ella un espíritu de oración y de ayuno, Padre Dice tu palabra que si tu pueblo se humillares Tú tendrías misericordia, Señor, en nosotros Yo te estoy pidiendo que tenga misericordia Que nuestra hermana Mariana Salazar Restaura su vida también Ayúdala cada día para que ella pueda seguir adelante Pueda seguir cambiando en ese Dios perfecto En tu mano preciosa pongo esta necesidad Ahora vamos a orar por nuestra hermana Angélica Escobar Ella está pidiendo oración por su familia Para que abra puerta de prosperidad Padre Santo, en esta hora, Señor Yo te pido por nuestra hermana Angélica Escobar Yo te pido, Señor, que usted bendiga a su familia, Padre Que usted la ayude cada día Que usted la restaure para que ella pueda buscar tu presencia, Padre Prospera su vida espiritual, su economía, Padre, su familia Yo te pido que tengas misericordia de ella Y que pongas en ella un espíritu de oración y de ayuno, Padre En tu mano preciosa pongo esta necesidad Acá tenemos una petición de la hermana Connie Martínez Dice, pido oración por mi matrimonio y por mis hijos Connie Martínez dice, pido oración por mi matrimonio y mis hijos Vamos a orar con nuestra hermana Connie Martínez Está pidiendo que haremos por su matrimonio y por sus hijos Vamos a orar, hermana Connie También es necesario, hermana Connie, orar y ayunar Porque a veces el enemigo quiere descubrir la vida de nuestros hijos y nuestro matrimonio Vamos a orar Padre Santo que estás en los cielos Pero en esta hora, Señor, te estoy pidiendo, Señor Que tenga misericordia sobre la vida de nuestra hermana Connie, Padre Que usted la ayude, que usted la fortaleza Que usted le dé ánimo cada día para que ella te busque, Padre Bendice, Señor, la vida de sus hijos Sálvalos, Padre Líbralos de todo plan que el enemigo quiera agobiar su vida También yo te pido que usted bendiga, Señor, su matrimonio, Señor Póngale, Señor, el vínculo del amor, Señor Para que ellos puedan quererse, Padre Ellos puedan, Señor, apreciarse, Padre Quita toda contienda, toda cosa inmunda, Señor Que a veces el enemigo que deja agobiar, Señor, esta familia Pero yo te estoy pidiendo bendición y salvación sobre esta familia Gracias, Señor Amén Vamos a seguir clamando Vamos a orar Con nuestra hermana Andrea Ballesteros Está pidiendo por el mundo entero Vamos a orar para que Dios salve a las personas que tienen que ser salvas, ¿verdad? Padre de la gloria En esta hora yo te pido, Señor Que tenga misericordia sobre este mundo, Padre Mira cuánta maldad, cuánta violencia se ha desatado en estos últimos tiempos Yo te pido, Señor Que usted bendiga a las personas que van a ser salvas Que nos dé la fortaleza, Señor De seguir confiando en Ti Que a pesar de los momentos difíciles que a veces pasamos como cristianos No permitas, Padre, que nosotros tiremos la toalla Porque nosotros estamos esperando, Señor Algo, Señor, maravilloso Que es tu venida, Padre Ayuda a las personas que van a ser salvas, Padre Ayúdanos a obrir el pecado A obrecer la mentira Y ayúdanos, Padre Para que nosotros marquemos la diferencia En este mundo, Señor Gracias, Señor Amén Vamos a orar por nuestra hermana Cintia Rodríguez Está pidiendo por su trabajo Que prospera y por salud Padre de la gloria En esta hora estoy pidiendo por nuestra hermana Cintia Rodríguez Padre Ella está pidiendo, Señor Por su trabajo Bendice, Señor Su trabajo Que prosperes, Señor Y dale salud Aumentale la fe La confianza Para que ella siga adelante Para que ella siga confiando En ese Dios perfecto En ese Dios de Abraham, Señor Sigue aumentando la fe cada día Para que ella siga adelante Gracias, Señor Amén Acá tenemos una oración Acá tenemos una oración De la hermana Elisa Dice Dice Pido oración por la salud De mi suegra De mi suegra María Dolores Oropesa Sánchez Dice que pido oración Por la vida de su suegra María Dolores Oropesa Sánchez Vamos a orar Hermana Elisán Vamos a orar Por salvación De la vida de tu suegra ¿Verdad? Para que Dios la salve Y si es la voluntad de Dios Se la puede sanar Sabemos que para Dios Nada es imposible Padre de la gloria En esta hora Yo te pido, Señor Por las suegras Hermana Elisán Padre Yo te pido, Señor Que tengas misericordia De ella Que usted salve su vida Que usted la sane Padre Que usted le aumente la fe Para que ella pueda creer Señor En ti, Padre Ayúdala, Padre Levantala, Padre Motívala cada día Para que ella te busque, Señor No permita, Señor Que el enemigo gane ventaja, Señor En esta hora, Señor Yo te estoy pidiendo, Señor Que tengas misericordia De ella, Padre Y que usted salve su vida En tus manos preciosas Pongo, Señor Esta petición Gracias, Señor Amén Vamos a orar Por nuestra hermana Victoria Nancy Ella está pidiendo Por su vida espiritual Y por sus finanzas Y por su hijo Juan Antonio Protección divina Y sanidad Padre Santo Que estás en los cielos En esta hora, Señor Yo te estoy pidiendo, Señor Que tú restaures La vida, Señor Espiritual En nuestra hermana Victoria Nancy, Padre Ayúdala, Padre También sus finanzas, Señor Y por su hijo Juan Antonio, Señor Líbelo de todo mal, Señor De toda obra diabólica, Padre Ayúdalo cada día, Padre Yo te pido, Señor Que usted lo sane, Señor Que usted cubra Con la sangre del Cordero, Señor Esta familia, Señor Ten misericordia de ellos, Padre Te damos toda gloria Y toda onda Porque yo sé que usted Se va a manifestar En esta familia Gracias, Señor Amén Vamos a orar Por nuestra hermana Clara Martínez Está pidiendo oración Por su familia Y salud Y empleo Padre Santo Que estás en los cielos En esta hora Yo te pido, Señor Por la familia Nuestra hermana Clara Martínez Salva a esta familia, Padre Pon espíritu de arrepentimiento En su vida, Señor Dale salud Dale empleo Para que ellos puedan trabajar Sabemos que el trabajo Es una bendición Y nosotros en esta hora Estamos reclamando, Señor Estas bendiciones, Padre Ten misericordia Nuestra hermana Clara Martínez En tus manos preciosas Pongo, Señor Esta petición En tus manos preciosas Gracias, Señor Amén Vamos a orar Por nuestra hermana Angélica Está pidiendo oración Por su matrimonio Para que su esposo Vuelva a quererla Vamos a orar Hermana Angélica Ten misericordia Para que Dios Restaure este matrimonio Padre de la gloria En esta hora, Padre Yo te pido, Señor Por el matrimonio De nuestra hermana Angélica Padre Ten misericordia de ella Ayúdala a ser Una mujer sabia Una mujer prudente, Padre Una mujer, Señor De oración y de ayuno Toma la vida De su esposo, Señor Pon un espíritu de amor, Señor De su esposo A su esposa De su esposa A su esposo Hay que ellos Se quieran, Padre Señor Restaura, Señor Este matrimonio, Padre Yo sé que para ti No es imposible, Padre Todo espíritu de disención Lo atamos y reprendemos Y echamos fuera A lugares secos Donde pertenecen En el nombre de Jesús De Nazaret Desata, Espíritu Santo Un espíritu de unidad Y de paz Y de amor Sobre este matrimonio En tus manos Preciosas Ponemos este matrimonio Acá tenemos una petición La hermana Teresa Tapia dice Pido oración Porque oren Por mi pensión Que su hija Que dice Por su pensión Que llama La cobre Hace once años Que soy viuda Ah, dice Pido oración Porque oren Por mi pensión Que jamás La cobré Hace once años Que soy viuda Y no me pensionaron Pido oración Por su pensión Que Dios le dé Una pensión A ella Porque pues dice Que yo creo Que tenía pensión Pero creo que se la quitan Porque dice Que jamás Cobró su pensión Vamos a orar Hermana Teresa Hermana Teresa Si me estás escuchando Es necesario Que te pongas a orar Y ayunar Porque es un problemita Difícil Pero para Dios Nada es imposible Vamos a orar Que Dios tenga misericordia De ti Y que ponga Los medios Para que esa pensión Llegue a tus manos Padre Santo Que estás en los cielos En esta hora Padre Estamos pidiendo Por nuestra hermana Teresa Teresa Padre Mira que ella está pidiendo Señor Por una pensión Padre Yo te pido Señor Que usted ponga Los medios necesarios Para que ella Señor Pueda ser una mujer Pensionada Ayúdala cada día Padre Haz un milagro Yo sé que el tiempo De los milagros No ha pasado Yo te pido Espíritu Santo Que usted se mueve De una manera sobrenatural Sobre la vida De nuestra hermana Teresa Padre Y pon En nuestra hermana Teresa Un espíritu de ayuno Y de oración Padre Para que esa necesidad Sea resuelta En tu mano preciosa Pongo esta necesidad Vamos a orar Por nuestra hermana Victoria Nancy Y está pidiendo Por su vida espiritual Y sus finanzas Ya oramos por ella Vamos a orar Por nuestra hermana Emilson Y sal Oración Por su vida espiritual Por su trabajo Y su familia Vamos a orar Por ti Hermana Emilson Padre Santo Que estás en los cielos En esta hora Padre Yo te pido Señor Que tomes Señor La vida espiritual Nuestro hermano Señor Ten misericordia De él Padre Ayúdalo Cada día Para que él Te busque De corazón Bendice su trabajo Bendice su familia Salva a la familia Señor De nuestra hermana Emilson Ten misericordia De ellos Padre Ayúdalo Cada día Para que ellos Te busquen De corazón Padre En tus manos Preciosa Pongo esta necesidad Vamos a orar Por nuestra hermana María Veras Está pidiendo oración Por nuestra hermana María De Jesús